Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Ok mi gente, antes de comenzar les voy a comentar 3 cosas que les va a interesar Como primero en el video pasado prometí que si llegamos a la meta de 23.000 likes Les iba a mostrar cuánto dinero generó el video con más hate en mi canal Y bueno superamos la meta así que más adelante del video les estaré enseñando los ingresos de ese video Como segundo les pediré de gran favor que vayan a seguirnos en nuestro Instagram a Andreita y a mi Por dos razones importantes La mayoría de sorteos que hago siempre son por Instagram Como el sorteo de hace poco donde regalé unas Thompson en las historias de Instagram Y la otra razón es porque pronto empezaremos a hacer directos más seguidos en Buya Y bueno en Instagram es donde siempre avisaremos para que no se puedan perder ni un directo Y por supuesto en los directos haremos sorteos Así que sorteos habrán y muchos Y bueno la tercera cosa importante es que tenemos la oportunidad de regalar los trajes de KO que están viendo en pantalla Y para esta ocasión podremos regalar 3 trajes de hombre y 3 trajes de mujer Lo único que tienen que hacer para poder participar y poder abrirse el sorteo Es que lleguemos a la meta de 30.000 likes Cosa que está complicado pero no imposible Y bueno para que participen solamente tienen que comentar su idea aquí abajo en la cajita de los comentarios Una vez que lleguemos a la meta estaré escogiendo a los 6 ganadores al azar A través de nuestras historias de Instagram y también en las historias de Youtube Así que mucha suerte mi gente y de antemano muchas gracias por el gran apoyo que nos dan Bueno ahora si para no perder mucho tiempo vamos con el video En nuestros últimos videos hemos hecho tops acerca de las cosas malas que ha hecho Garena Free Fire Y bueno por una parte sirve para que puedan ver sus errores y tratar de solucionarlos Pero como ya saben no todo es negativo dentro de Free Fire Ya que muchas veces hacen cosas dentro del juego que merecen darles un reconocimiento de vez en cuando Darles un aplauso y agradecerles las cosas buenas que hacen por nosotros Como por ejemplo según Garena en su nueva actualización corrigieron un error donde no se registraba el daño al atacar Para los que no entiendan es más o menos esto que verán a continuación No le di un tiro a ninguno 200 de vida a los dos Que juego de mierda Y si yo sé que a muchos les tuvo que haber pasado algo similar Así que como ya vieron en el título para el video del día de hoy les traigo un top de 5 cosas que Garena ha hecho bien Y que por supuesto debemos saber y debemos de aplaudir Y bueno para no alargar más esta introducción por mi parte no se diga más y vamos con la intro Para este puesto sin duda alguna tenía que estar Y por supuesto teníamos que darle un gran reconocimiento especial a Garena por solucionar el bug del audio Y es que la verdad este problema del audio en las partidas venía de generación en generación Cuando jugábamos en escuadra o en dúo con tus amigos De 10 partidas que se jugaban al menos 6 tenían este problema del audio Donde no podíamos comunicarnos con nuestros compañeros y nos tocaba buscar otras formas de comunicarnos Ya sea hablando por Whatsapp o por Discord Y eso era molestoso aparte que consumía bastante internet y nos iban muy mal las partidas El problema del audio bugueado en Free Fire era constante Llegando a tal punto en el que muchos dejaron de jugar Free Fire por ese error tan molestoso No les miento gente al decirles que desde que juego Free Fire en el 2018 con mis amigos Ese error venía existiendo Y siempre fue así Hasta como hace unos 2 meses donde sin avisarnos y sin darnos cuenta Las partidas y los audios dejaron de buguearse Ahora si te das cuenta y juegas 20 partidas En las 20 partidas completas puedes hablar sin problema con tus compañeros de equipo Eso ayuda mucho a poder tener una mejor experiencia de juego A tener mejor comunicación y sobre todo a poder ganar las partidas importantes Y de vez en cuando ayuda también a poder mandar al carajo a tus compañeros cuando te hacen enojar Pero de verdad que merece un aplauso y un gran reconocimiento Garena Al haber solucionado este molestoso bug del audio Y bueno al fin puedes escuchar todo el tiempo la voz de tu crush mientras juegas las partidas Para este puesto hablaremos de los personajes ya que es uno de los temas más hablados en estos días Pero en esta ocasión deseo traerles lo bueno que ha hecho Free Fire con respecto a los personajes Para los que sean nuevos o no le presten mucha atención al tema Cuando tú obtenías un personaje en el juego La forma en la cual podías subirlo de nivel era teniendo muchos fragmentos de personaje Y aparte gastar oro o diamantes en mejorarlo dependiendo el nivel Para esta ocasión Garena optó por cambiar el estilo de subir de nivel a los personajes a uno mucho más fácil Donde únicamente deberás de tener los suficientes fragmentos y listo Podrás subir el nivel de tus personajes sin gastar oro ni diamantes que es lo más importante Otro cambio importante también y que está bastante bien es el hecho de que todos los personajes bajaron de nivel O sea ahora es mucho más rápido maxiarlos Lo cual pasaron de ser de niveles 8 a ser niveles 6 Así ya te ahorras fragmentos y de tenerlo al máximo solamente con 6 niveles Y como siguiente aspecto importante y que esta vez se lleva el reconocimiento Es el hecho de que ahora los personajes renacidos combinan sus habilidades con sus personajes originales En este caso cuando te equipes a Kelly automáticamente vendrá equipada con dos habilidades que serían La habilidad de correr más rápido y también su habilidad renacida que sería velocidad mortal La cual sirve para hacer más daño después de correr En resumen gente el por qué Garena merece un aplauso y ha hecho las cosas bien es la siguiente Nuevo interfaz para el sistema de personajes Nivel máximo de personajes reducido de 8 a 6 Y ahora las habilidades del personaje renacido tendrán también el efecto de la habilidad original Subir de nivel a los personajes ya no costará oro ni diamantes Dicho por Garena mismo gente, muy bien, muy bien Pasando ahora a duelo de escuadras recordemos que muchos siguen aprovechando la zona para ganar las partidas Con esto me refiero a que al momento de jugar y quedar 1 vs 1 El jugador más avispado, o sea el jugador más sabido y más inteligente Iba hacia la zona segura a refugiarse y apropiarse del espacio Para que así el enemigo se pueda eliminar por zona No sé si les ha pasado eso pero era bastante molestoso Que alguien venga y se vaya a la zona segura, se encierre entre paredes y tú te quedabas afuera y te eliminabas Muchas veces ocurría esto en duelo de escuadras debido a que la zona siempre cerraba en el medio del mapa Y con el tiempo los jugadores ya sabían dónde cerraba la zona y corrían a refugiarse ahí para ganar la partida Con el tiempo se volvió una forma sucia de ganar las partidas pero que de igual forma era legal Así que Garena decidió meter manos al asunto Trayendo en la actualización la zona de juego dinámica que dice lo siguiente Ajuste para duelo de escuadras Notamos que algunos jugadores en duelo de escuadras tienden a moverse al centro de cada zona de juego Y evitar cualquier batalla hasta que la zona se reduzca Tratamos de solucionar este problema haciendo que cada círculo sea ligeramente diferente en cada ronda Así que en resumen mi gente y que por supuesto es digno de aplaudir Es el hecho de que ya la zona no cerrará exactamente en el medio como antes lo hacía Sino que ahora cerrará un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda y ya no en todo el centro O sea el cierre de zona va a variar para que así los jugadores avispados ya no puedan encerrarse en la zona segura y ganar la ronda Así que muy bien por parte de Garena un pequeño cambio que a su vez hace una gran diferencia Y como pregunta del día tenemos a Juan Daniel Velázquez que nos comenta ¿Cuánto tiempo te toma el pensar una idea para el video? Ok, el tiempo depende de muchas cosas Por lo general siempre tengo ideas escritas en mi cuaderno Las cuales solo falta de hacerles guion y listo También hay veces en las que jugando con Andreita y mis amigos se me ocurre una idea interesante para hacer algún video Otras veces hago la segunda o tercera parte de videos que ya he subido antes y que tienen buen apoyo Como este video de las cosas que Garena ha hecho bien Esta es la parte como número 5 en total Ahora, el pensar que poner en el video ya depende de que cosa haya hecho bien Garena Que me puedan interesar a mi y le puedan interesar a ustedes Y para resumir la respuesta, las ideas de los videos ya las tengo guardadas Bueno, algunas, por ejemplo, ya tengo guion escrito como para 3 videos más Solamente tengo que editarlos y subirlos, pero eso lo hago cada 4 días Y en esos días que edito y subo y descanso y todas esas cosas Se me ocurren otros videos y así sucesivamente Ahora sí, pasemos a la parte más esperada por muchos de ustedes Lo prometido es deuda, así que pasemos directo al grano con los ingresos que generó mi video más polémico Ok, esta parte del video la estoy grabando en vivo Así que miren, aquí tenemos 34.000 likes, que la verdad viene bien Y 5.936 dislikes, que eso es bastante Creo que es el video con más dislikes en mi canal y con más hate Si desean ver los comentarios y ver todo lo que me han puesto Pues aquí está, el top 5 cosas de Facebook Pasemos directo a lo que ustedes decían saber Analíticas No metemos a analíticas y automáticamente pueden ver los ingresos que tengo Bueno, desde la fecha de la publicación, como ven aquí O sea, 180 dólares me ha dado este video que tiene casi 416.000 vistas Y me ha ganado 3.500 suscriptores gracias a ese video O sea, subí ese video, me gané muchos hate por parte de los de Fortnite, los de Call of Duty, muchas personas más Bueno, gané también 3.500 suscriptores en ese tiempo Gané 416.000 vistas y gané 180 dólares con 22 centavos En todo el tiempo que yo he publicado Ahora, los últimos 7 días, pues he ganado 4 dólares O sea que todavía sigo teniendo ganancias gracias a este video Y de ahí, bueno, desde la subida, 180 dólares, espero les haya gustado Y si desean saber otros videos, cuántos ingresos han generado mis otros videos Pues déjenme un buen like y háganmelo saber en los comentarios, ¿ok? Así que aquí está gente, sin nada que ocultarles Ahora, si seguimos hablando de la zona Para esta ocasión deseo tocar el tema de las máquinas expendedoras Las cuales son de bastante ayuda tanto en modo clásico como en clasificatoria Proporcionándonos muchas cosas que son de gran utilidad en las partidas Pero el pequeño y a la vez el gran problema de estas máquinas Era el que no podías utilizarlas cuando la zona te golpeaba Por más que deseabas utilizarlas, te sacabas siempre que lo intentabas Y era un problema bastante molestoso el que ocurra esto Porque muchas veces nos daba la desventaja el no poder tener un buen loot para ir a luchar Así que la máquina siempre nos daba una segunda oportunidad para ir mejor equipado Pero lastimosamente cuando la zona te golpeaba no podías comprar ni acceder a la máquina Y eso era bastante frustrante Así que otra vez Garena metió manos en el asunto y decidió solucionarlo Ya que si ahora estás en zona y deseas comprar algo en la máquina Ya sean botiquines o cualquier cosa que te haga falta Sí podrás comprarlo y utilizarlos en la partida Aunque estés en zona ya no te va a quitar de la máquina Así que muy bien por parte de Garena esta bella mejora a sus errores Ya que sin duda alguna la máquina expendedora es una de las mejores implementaciones dentro de Free Fire Porque nos sirve de mucho Bueno, algo que nos decepcionó bastante en la actualización anterior a esta Fue el cambio que le hicieron a entrenamiento Pero hubo algo en particular lo cual a muchos no les gustó y se molestaron bastante por eso La zona social se ha vuelto muy popular en Free Fire Ya que dentro de ellas puedes conseguir amistades Puedes conseguir enemigos que te quieren dejar 7 a 0 Puedes conseguir gente buscando a un dúo fiel Puedes encontrar gente queriendo humillar con sus emotes de armas evolutivas Y bueno, lo que nunca falta Influencers haciendo el emote del Buya Pero bueno, la zona social siempre ha sido un buen lugar para pasar el rato Y asimismo poder conocer gente nueva O buscar peleas O buscar PIPs como había dicho Y para eso existía la opción de agregar a la persona tóxica O a la persona que deseas agregar como amigo Que solamente tenías que aplastar su personaje Y listo, podías agregarlo Pero como ya todos deben de saber En la actualización pasada habían quitado esa opción Y se volvió más complicado el agregar a los que estaban en la zona social Ya que para poder agregar a alguien Tenías que entrar a la zona de tiro Eliminarlo y el enemigo podía enviarte solicitud de amistad Pero sin duda hacer todo esto era bastante molestoso Una pérdida de tiempo Y créanme que muchos no estaban de acuerdo con esa actualización En el modo entrenamiento Lo cual Garena entendió Y para esta nueva actualización Decidió volver a introducir la opción De poder agregar a alguien en la zona social Con solamente tocar una opción O sea, tocar al personaje dos veces y listo Así que para esas personas que les gusta estar siempre en zona social Muy bien por parte de Garena el hecho de que otra vez Se pueda agregar a alguien desde allí Y como dato adicional Otra cosa que llamó bastante la atención Y lo hizo bastante bien Es que el sonido de los disparos dentro de la zona social Ya no son tan fuertes ni molestosos Algo que se agradece también Y si mi gente bella Estas han sido hasta ahora 5 cosas que Garena ha hecho bien Y deberíamos saber Por supuesto aplaudir y reconocer el buen trabajo por parte de la empresa Si conocen otras cosas que Garena haya hecho bien Déjamela saber en los comentarios Ya que siempre me inspiro en sus ideas también No se olviden de dejar su buen like para llegar a la meta y hacer el sorteo Si eres nuevo te invito a que te suscribas Para que formes parte de la familia de bitercitos y de bitercracks Ya que tenemos mucho contenido informativo que te puede gustar Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Y los saludos para el video del día de hoy Son Paromero y Shikimaru Dos suscriptores que me encontré hace tiempo atrás en una partida Como siguiente tenemos a El Esauyap Un nombre medio raro Un abrazo para ti crack Y muchas gracias por ver todos mis videos Como siguiente un abrazo y un saludo a Joyner Mesa Gracias por el cariño mi bro Y también te quiero Un saludo también para Gabriel José Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo a este canal Y como último un saludo y un fuerte abrazo a Héctor XD Un miembro del canal muy activo Así que muchas gracias por ese gran apoyo Gente los quiero mucho Chau Chau